Chris, te presento al tío. Muy noble, Chris. Muy noble y muy sano, Calumberto. Muy sano. Don Rey, le presento al tío, vea. Gracias, señor, amado padre. Mejor dicho, créanme que me alegra mucho verlo. Lo poco que miro, pero me parece una gran persona. Gracias, señor. Gracias. Vamos a hacer encuentros ya para cosas buenas y más que buenas. Porque usted se quedó jugando en la piscina. Gracias a Dios no se ha quemado, sí. No, no se ha quemado. Mire, para presentarle a Juan Pablo. Ah, Juan Pablo. Juan Pablo. Ay, la muñeca. Este lo guarda de nuevo. Ay, ya empieza a llorar. ¿Y ya no, el parro? Claro. Mi tío, muy rica comida. Sí, hermano. Aquí estás a la escoger. Yo sí me tocó irme fue de hamburguesa aquí. ¿Sí? Pero ricas. Sí, claro. Bueno, buenas. Con canela. Está calentando duro, hermano. ¿Cómo no? ¿Cómo íbamos a contar? Se ve bien, Don Rey. Don Rey le gusta a Tomás y yo es presidente. Pero está calvada muy rica. Sí, está muy rica. Y la mamá, mi mamá, mi mamá combina. Yo pensé que la mamahuana era, yo estuve mirando desde aquí en República Dominicana los lugares turísticos y los tragos. Sí. Yo pensé que la mamahuana era como la caipirinha, que es una mezcla de limón y azúcar. Esas son unas hierbas que he hecho y unas hierbas para la salud y las hierbas para la prodigio. No, eso es a prodigio, pero eso es un revueltico con... Es una maravilla. Es miel. Vino tinto y... Miel, vino tinto y para el guerrón. Me acuerdo, esto ya la trae esa escurriada. Yo estuve mirando a la guiata todo eso. ¿Cómo ves a Don Rey? Bien. Personajes, ¿cierto? Bien, está 71 años. Bogotano, hermano, pero de esos guerreros. Sí, conservado, Don Rey. Y aparte de eso, pues no le he enseñado un poquito lo que yo he aprendido en la vida. Él trabajaba la obra blanca. Y sabe hacer masajes. Tópele la mano. La terapia. Toque la mano y las suavecitas. ¿Por qué? Albaño. ¿Con tortas? ¿Con tortas? Sí, muchas gracias. Manos de albaño no tienes. No tienes que más. Ya estamos hablando. Ya tenemos la de los burbios, ¿oyó? Yo la prometí. Vamos los tres. Oiga, Don Rey. Yo conozco gente que traja la construcción. Ya está lista. Lunes, para que me acuerde, lunes a las 10 de la mañana. Para que me acuerde el domingo, no nos vamos a quedar. 10 de la mañana hay que estar en el lobby. Ok. Pero buenísimo. ¿Se jubiló rápido? El sombrero de Juan Pablo, baby. Está aquí, hija, maestra. Bendito es que a Dios soy. ¿Contento entonces? Sí, aquí consentí. Ya sabe cuidar del sol y todo. Está guardando. Y mire con el bastón que se levantó ahorita para defenderse de cualquier ataque. Ah, tierra. Madre, salve. Acá la vea. Música. Es en puro caobo. Es en mi familia. ¿Qué es eso allá? Ay, hermano. Esa información que le dimos ayer. Vale, ojo, hermano. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Eso se llama el despertar. Sí, señor. Muchas gracias. Quitarse la venda de los ojos. Quítarse en primera. No comer, tragar entero. Gracias. Porque los que nos han dado mentiras todas las que nos hemos chupado. No, no, eso es así. ¿Oye? ¿Qué tal, señor? Usted es el rey que acaba de llegar. Claro, acá es. Para mí es un honor conocerla en persona. Muchas gracias. Es la familia más hermosa que está aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya le habló a la familia del paquete de la escafandra? Sí, vamos a ir a hacer la escafandra. Ah, Calhumberto, vamos a ir a hacer la escafandra. Este es el rey que no lo ya, porque ya el espacio, mira, ya ahí ayer me tienen así llamando. Bueno, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Escafandra, escafandra o buceo. Para ahorita. Tranquilo. No, no, para decirle, porque aquí hay una cosa. La jefa quiere hacer algo mañana. Vela, que yo la tengo ya hablada a ella. Mañana. Pero la escafandra la vamos a hacer. El domingo no sale. Escafandra o buceo. Sí, es un catamarán y baja uno con un casco al fondo del mar, conectado. Sí, porque para yo vender ese paquete, los espacios tienen que estar. Vamos a ver. Espera, déjame comunicarme para ver. No nos ataques. No nos ataques porque nos ponemos nerviosos. No, patrón. Si de ayer no lo ataques, lo deje hasta el día de hoy. Tienes que tener la cabeza. No nos ataques, lo deje hasta el día de hoy.